Arriba de los santiagueños están los tucumanos. Y los tucumanos, siendo tan vecinos de los santiagueños, tienen una adicción bastante distinta a la del santiagueño. Porque santiagueño es muy pausado. Es decir, que dice don Luis, los monteragos se van a quedar en el hotel acá, no sé si es gustoso venir a comer unas empanadas, suele hacer mamá muy sabrosas las empanadas. Esta misma invitación, versión tucumana. Chalui, ¿cierto te va a quedar en el tucumambo? ¿Por qué no venía a casa con una empanada, cheques a la mamá? O sea que golpea más la cosa y no usa las s. Y más arriba de ellos los salteños. Claro, los salteños, hace 20 años, invaden todo el territorio nacional a partir de sus folcloristas. Son los que le dan la inyección de estímulo al resurgimiento de la cosa folclórica. Y pavada de autores, dávalos. Falú, Castilla, Leguizamón, Perdiguero, Ríos, intérpretes como los chalchaleros, los fronterizos, los cantores del Alba, el dúo salteño, en fin, la cantidad de intérpretes que ustedes conocen, Daniel Toro, Changonieto. Y claro, y pareciera que esa gran responsabilidad de haber empujado la cosa le ha dejado al salteño como una responsabilidad para siempre de hablar en poesía y le ha quedado todo como un ataque poesía. En serio. Y no deja de ser hermoso. Le doy el ejemplo. Por ejemplo, yo soy chaqueño. Y ustedes, gonerense. Y estamos por ahí, mañana vamos de caza o de pesca. Entonces vamos a organizar algo. Y vamos a la despensa. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? Usted sabe que estamos de farra. ¿Tiene vino? Ajá. ¿De cuál tiene? Y no sé lo que quiere gastar, hermano, porque tengo de tres cuartos, del bueno y del no muy bueno. Pues ahí de litro. Las últimas estas que aparecieron, las panzonas de litro y medio. Y después ahí la Majuana. Ah, la Majuana, ahí está. ¿De cinco o de diez tenés? De cinco. Y a llevar dos, deme uno de tinta y uno de blanco, como que para todos los gustos. Y ahí terminó la cosa. Esta misma transacción comercial hecha por un salteño. Mirá si no es hermoso. Buen día, don Juan. Gusto de verlo. Don Juan quería saber si tiene encerrada en el oscuro vidrio de la Majuana el arisco embarazo de la parra convertido en vino para que se me vuelva a la garganta y se me trepa y se me vuelva a canto. O sea, es el mismo vino, se va a mamar igual, pero... Está pedido de otra forma. Gracias. Gracias. Gracias.